Voy a llevarlo por tres partes. Lo primero que vamos a hacer es como ver una leve reseña del ELA Network, de sus conexiones. Luego pasaremos a analizar el programa, a verlo, cada una de sus ventanas y sus funciones. Y luego, si nos alcanza el tiempo, que voy a hacer todo lo posible para que nos alcance, vamos a hacer un estudio de caso del auditorio para el cual yo trabajo, para City Hall, y vamos a mirar cómo funciona o cómo haría yo mi sesión de ELA Network para un evento básico. Sebas, si quieres devuélveme el host y yo te llevo con el tema de los micrófonos muteados porque la gente está entrando sin los micrófonos muteados. Entonces, le das clic arriba donde dice la ventana mía y hay unos punticos ahí. Le das clic ahí y le dices hacer host o hacer anfitrión. Listo. Listo. Y yo más bien administro desde acá. ¿Te parece? Te acompaño. Ok, perfecto. Listo. Continúo. Entonces, nada, vamos a esperar cinco minuticos más, dos minuticos más para que se conecte un poco más de gente que me acabo de escribir y empezamos. Si quieren ir preguntando algo, la otra es que les cuento. Quiero que la próxima semana, porque esta creo que ya no alcanzo, hacer un taller sobre el P1, mirar sus funcionalidades, cuántos buses puedes hacer, toda la conectividad que te permite. Y en ese mismo taller, hacer un análisis de los filtros y de las ecualizaciones y de todas las funciones que podemos hacer con P1 comparadas con Smart. Entonces, pues para que me vayan contando qué opinan, qué les parece o qué quisieran ver sobre el Acoustic para prepararles más talleres. Algo importante, Sebas. ¿Qué vamos a hacer con el tema de las preguntas? ¿Quiere que las vayamos haciendo a medida que van llegando o las dejamos para el final y las vayan poniendo a través del chat? Yo pienso que para que sea fluido, lo que vamos a hacer es que a medida que acabe cada parte, digamos, lo primero que vamos a ver es la presentación. Si quieren, yo termino la presentación, hacemos una pausita, tomamos las preguntas y cuando entremos al programa, como el programa tiene varias páginas, cada vez que terminemos una página, yo les aviso para que podamos hacer las preguntas. Yo pienso que las preguntas las podemos hacer hablando, Jairito, ¿sí? Para que todos podamos participar, si te parece. Ok, listo. Entonces, vamos a hacer algo interesante, señores. Las preguntas nos las van a enviar a través del chat. Si tienen algo puntual que preguntarnos o interesante o que queramos o que nos pasemos algo relevante, el aplicativo tiene una opción que dice levantar la mano. Levantan la mano y nosotros estamos ahí en cuenta en los participantes y lo que hacemos ahí es tomarnos un par de minuticos para poder parar donde sea justo el punto de parar para poder hacer la pregunta. ¿Listo? Pero las preguntas las hacemos a través del chat. ¿Listo? Entonces, lo vamos a hacer de esa forma. ¿Listo? Dale. Perfecto. Bueno, yo... Bueno, les voy a compartir, les voy a compartir mi pantalla y pues creo que vamos a empezar. Entonces, eh... Sebas, ya puedes hacer lo que me pediste. Ok. Un segundo, por favor. Ok. Bueno, entonces, pues vamos a entrar en materia. Para los que lo sepan y para los que no lo sepan, LA Network Manager es una herramienta... María Esther no agarra. María Esther no agarra. Un momento. María Esther no está por eso. Que permite controlar todos los sistemas amplificados L-Acoustic y los procesadores. En cuenta podemos mirar, podemos ecualizar, podemos hacer grupos, podemos mirar cómo está la integridad de los componentes de un sistema, qué está fallando, qué no está fallando. Entonces, vamos a empezar, vamos a mirar qué es la red L-Net. Entonces, la red L-Net es una red Ethernet de transferencia de datos de alta velocidad, mínimo de 100 milibytes por segundo, dedicada al monitoreo y control en el tiempo real de las unidades físicas. LA-4, LA-4X, LA-8, LA-12 y procesadores P1. La red L-Net es compatible con la gestión individual de hasta 253 unidades. Esto quiere decir que podemos tener 253 amplificadores conectados. La configuración de red L-Net consiste en conectar físicamente los dispositivos entre sí, de acuerdo con la topología de red elegida y asignar una dirección IP para cada uno. La red L-Net también se puede utilizar para transportar las señales de audio a través de transmisiones AVV. Conexiones físicas. Use conexiones de red cableadas entre computadoras que ejecuten LA Network Manager y las unidades en todo momento sin conexión Wi-Fi. Conecte la computadora y las unidades físicas a la red L-Net utilizando cables de conexión directa Ethernet de categoría 5 o superior a una longitud máxima de 100 metros. Esto es lo que dice es que podría salir del FOH, llegar a un amplificador, conectar máximo 100 metros, pero de ese punto al otro podrías irte nuevamente con 100 metros. Recomendaciones para un mejor desempeño, utilizar una red Ethernet de 1 giga y configurar las unidades en direcciones IP contiguas y reducir el rango de escaneo en el LA Network Manager. Esto lo que nos va a permitir es que si las IP son seguidas, va a ser más fácil que se detecten en el momento en que el software escanea. Para unidades LA4 y LA8, conecte un computador a una unidad física con un cable en la toma RJ45 de la tarjeta Ethernet de la computadora en la toma L-Net-In, esta que ven en esta parte de acá. Conecte una unidad física a una segunda conectando un cable a la toma L-Net-Out de la primera unidad y a la toma L-Net-In de la segunda unidad. Hay que hacer en lo que son LA4 y LA8, hay que hacer un puenteo y hay que respetar el IN y el OUT. Si no se respeta, va a generar un conflicto. Para las unidades LA4-X, LA12 y P1, conecte el computador a una unidad física conectando un cable a la toma RJ45 de la tarjeta Ethernet de la computadora y a una de las tomas L-Net de la unidad. Conecte una primera unidad física a una segunda conectando un cable de las tomas L-Net de la primera unidad a las tomas L-Net de la segunda unidad. Cada una de las tomas de RJ45 en las LA12, LA4-X o P1, el puerto es un TRU, funciona como IN o como LIN. No tienen problema. Topologías de red que se pueden trabajar en este programa. Se pueden trabajar de Easy Chain, que es en cadena, estrella o híbrida. Estas configuraciones, pues de acuerdo a la arquitectura que queramos crear, depende del proyecto. Las configuraciones IP predeterminadas de fábrica de todos los dispositivos L-Acoustic son las siguientes. Ahí tienen los números. Ellas vienen predeterminadas de fábrica así, pero eso no quiere decir que no se pueda cambiar. Con esta configuración, los primeros tres bytes de la dirección IP definen la dirección de su red. Y el último byte es la dirección del host. En general se recomienda, use la dirección de su red y la máscara de su red predeterminadas. Edite la dirección del host del dispositivo para proporcionar un identificador único a cada unidad. Use direcciones IP consecutivas a partir de la 192.168.1.1 hasta 192.168.1.2.53. Configure la computadora y el control en 192.168.1.2.54. Ellos siempre recomiendan que el computador use esa dirección, que sea la última dirección que uno programa. Ahora, vamos a explicar un poco de las diferentes topologías de red. Esta es Daisy Chang, que es basado en el esquema de conexión en serie. La topología de red en cadena es la forma más fácil de conectar la computadora y las unidades entre sí. Los controladores amplificados LA4 y LA12 siempre deben colocarse antes de los controladores amplificados LA4 y LA8 en redes de conexión en cadena. ¿Por qué se deben conectar siempre los LA4 o los LA12 primero? Porque ellos funcionan a una velocidad de un giga, mientras que el LA4 y el LA8 funcionan a 512. Entonces, si tú conectas primero un LA4 o un LA8 y luego un LA12, el sistema no lo va a ver. Entonces, deben tener en cuenta siempre al hacer esa conexión. Conexión en estrella. Basado en el esquema de conexión en paralelo, la topología de red en estrella es la forma más común de conectar la computadora y las unidades entre sí. Si esta topología requiere el uso de un conmutador Ethernet, pues deben buscar un switcher bueno, moderno, ojalá giga, para hacer este tipo de conexiones. Y pasamos a la híbrida, que es una topología que mezcla daisy chain y mezcla estrella, ¿sí? Para hacer muchas conexiones, generalmente, la que más se utiliza es esta, una híbrida. Estos datos fueron tomados, pues, de la ayuda del software, del LA Network, ahí les dejo el enlace, y pues obviamente de LA Acoustic. Con esto terminaríamos la primer parte. Yo quisiera saber si tienen alguna pregunta sobre este tema, para ya pasar al software. Bueno, yo le voy a hacer varias preguntitas, mi querido amigo Sebastián, con el tema de redes. Primera pregunta, en el tema de trabajo de topologías de IP, su rango dinámico en las direcciones, se basan siempre en el 192, 168, 1, de ahí para arriba, ¿hasta qué? ¿Desde el 1 hasta el 255? ¿O tiene alguna preferencia como tal? Hasta el 254. 254, listo. En la mezcla de topologías daisy chain y estrella, que realmente el nombre no es daisy chain, sino es triángulo estrella, perdón, árbol y estrella. En esa topología, mezclando las dos, desde el primer amplificador que sale del switch Ethernet, ¿cuántos amplificadores, del primer amplificador hacia abajo, cuántos amplificadores se pueden conectar? Tú puedes tener en la red máximo 253. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si tú entras del computador y entras al switch, por un lado podrías tener dos y por el otro lado podrías tener en cadena, no sé, 100, 80. No tiene límite porque cada vez que él entra a un amplificador, refresca la señal. Entonces, entra, sale, entra, sale, pero obviamente eso no es lo más recomendado, ¿no? Lo más recomendado. Porque es que me acaba de surgir la duda con respecto a lo que acabas de decir. Si los amplificadores, hay unos amplificadores que trabajan una velocidad de 512 y los otros trabajan una velocidad de 10,000 por 100. 10,000, si 10, 100 por 1,000, esa velocidad significa que si son en cascada o en árbol, va a tener una pérdida o una diferencia de señal entre el uno y el otro. Entonces, debería tener un límite no mayor a cuatro amplificadores dentro de un solo puerto del switch al primer amplificador ahí para abajo para que en sí se convierta no mayor a 256 como tal y tenga una latencia mínima y sobre el tema. Entonces, por eso explicaba lo siguiente. Si tú vas a hacer una red en híbrido, ¿cierto? Entonces, tendrías que salir de un puerto del switcher a todos tus amplificadores que trabajan a un giga. Tendrías que salir a todos los que son un giga y podrías conectar cuantos quieras, ¿sí? Y por el otro lado, tendrías que tener los de las otras velocidades. Lo que ellos siempre te dicen es, use la topología que usted quiera, pero nunca mezcle los de mayor velocidad con los de menor velocidad. ¿Por qué? Tú puedes de uno de mayor velocidad llegar a uno de menor y te lo va a reconocer, pero si lo haces al contrario, no va a funcionar. Por eso, siempre que uno va a desarrollar un proyecto y tienes amplificadores de diferentes velocidades, lo que debes hacer es un planito en tu casa de cómo vas a hacer la repartición de amplificadores para que cuando ejecutes tu red, todo te funcione bien. Eso es bien importante. Hay que hacer un plan de trabajo, saber qué amplificadores necesito, en qué parte y ahí tomar la decisión de cuál sería la mejor topología de red que usarías. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el auditorio usamos todas, pues porque cuando nos vamos con expansión, tenemos muchos puntos que cubrir. Entonces, por un lado nos vamos en híbrido, por otro en estrella. Todo depende del proyecto que tengas. Ok, listo. Entonces, pregunta, ¿la marca en sí no tiene una preferencia por el tipo de switcher que se maneje para administrar la distribución de la red o simplemente cada uno lo pone a gusto? A ver, en este momento ellos acabaron ya de hacer oficial su lanzamiento al mercado de un producto que se llama LS10. Esto es un switcher ABV. Sí, ellos venían trabajando en el switcher y en este momento pues ya lo están vendiendo. Eso te permite hacer redes ABV y pues también te permite hacer redes convencionales. Entonces, lo que ellos recomiendan es que si no vas a comprar el producto LS10 porque no tienes esa necesidad de comprarlo, uses un switcher, no importa la marca, pero que funcione a un giga. Pero no hay, no hay como otras marcas que te sugieren que tienen que ser X marca. No, ellos, ellos no, no te, no te exigen ninguna marca ni te sugieren ninguna marca. Listo, perfecto. Eso era, puedes continuar. Muchas gracias por la aclaración, queridos Aras. Listo. Te voy a dejar de compartir mi pantalla un segundo, mientras cambia. Sí, puedes ver la influencia, ¿cierto? De los... Sí, puedes ver la influencia, ¿cierto? Eh, ¿me confirman si están viendo todos la pantalla, por favor? Eh, sí. Ok. Listo, entonces lo mismo, vamos a, vamos a explicar la primera parte. Eh, ya le aviso a Jairito para que hagamos una pausa. Déjenme que estoy acomodando acá las ventanas en, en el software para poderlos ver. Eso. Y, eh, listo. Listo. Entonces, eh, vamos a, a mirar primero esta parte de acá, esta barra, que es la barra de configuraciones. Déjenme en alguna cosita para que ustedes puedan ver. Listo. Ok. Entonces, eh, lo primero que vamos a encontrar es adjuntar amplificadores. ¿Cierto? Esto es, eh, si queremos, eh, adjuntar un amplificador. Voy a hacer algo. Ok. Como en este momento lo estamos haciendo virtual, lo primero que debería pasar acá es que al lado de esta ventana, acá donde ven mi puntero del mouse, ahí debería aparecer, eh, un computador y una barra amarilla cargando, que es la que escanearía para mirar las posibles unidades que haya. Eso sería lo primero que hay. Cuando esas unidades aparecen, te va a aparecer un mensaje que dice que si quieres adjuntar las unidades o restaurar la sesión. Si tú restaurar la sesión, él va a traer a esta pantalla, a tu control, todo lo que había en esos amplificadores antes. La ecualización, los gains, los delays, todo lo va a traer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar esta ventanita que nos va a permitir adjuntar un amplificador. Entonces, como vemos, acá adjuntamos un amplificador, nos muestra el preset que tiene, y este 2 que se ve acá es una dirección IP. Esta ventana que sigue, lo voy a adjuntar para que lo vean, es un procesador. Esto es un procesador P1. Esto de acá es adjuntar un grupo. Voy a ir adjuntando las cosas y ya les voy a explicar qué vamos a hacer con cada una de ellas. A estos grupos le vamos a dar un nombre, a este coloquemosle clase. Ok, perfecto. Y vamos a colocarlo para acá. Voy a adjuntar otro grupo, que se va a llamar P1. Ok. Este botoncito acá, que se llama una locación, les voy a explicar para qué es, pero no lo vamos a ver hoy, eso lo vamos a ver cuando veamos el P1. Este de adjuntar una locación, como se dan cuenta, es de color verde. ¿Por qué? Porque esta locación se usa con el M1, que es el software de calibración, que tiene ahora el acústico. Después, pues seguimos, voy a adjuntar otro amplificador, con la función borrar, copiar, pegar y seleccionar todos. Entonces, pues funciona muy sencillo. Seleccionas el elemento que quieras y le das borrar. Esta estrellita que sigue acá se llama identificar. Si uno selecciona un amplificador y le da a identificar, el amplificador prende y apaga su display y todo su bombillo frontal, para que la persona que está en el escenario, o donde esté el amplificador, se debe identificar de fácilmente. Después sigue display lock, que es obviamente, eso es para bloquear el display, para que la única persona que pueda manipular y controlar los amplificadores, sea la persona que tenga el control en el LA net. Y luego sigue lo muy importante, que es el master. Esto es lo que nos puede permitir en cualquier momento, es un pánico, si hay un feedback, algo que se puede hacer. Al uno que se trata, él automáticamente va a mutear todo el sistema. Por ahí hay alguien que tiene el micrófono abierto, creo. ¿Alguna pregunta está ahí? No, por el momento no tenemos preguntas. Airito, mutea el que dice mi teléfono, que lo tiene abierto, por favor. Ya, ya los muteé. Listo. Disculpe, señor Sebastián, estaba por acá en la llamada y Airo también estaba un poquito ocupado. No, no, no. Sí, continúa con su interesante conversación. Listo. Si nos venimos ahora acá a la ventanita de la Acoustic y la obturo, nos va a salir un submenú. Señor. No, no, está perfecto. Está perfecto. No, nada. Listo. Entonces vamos a mirar el submenú, la primera ventanita. Unidades. Entonces, voy a colocarlo acá en full vista para que lo puedan ver. Entonces, esta ventana, ¿qué nos permite? Nos va a permitir ver los amplificadores que hay. Miren, acá hay un LEA 12 y acá hay un P1, que fue lo que agregamos ahora. Además de esto, va a aparecer una ventana que dice solucionar cualquier tipo de conflictos, solucionar conflictos de familia, identificar, ¿cierto? Y ayuda acá a todas las ventanas, todos los software de la Acoustic, siempre en cada ventana que despliegan, tienen una ayuda que si uno la da, y estás conectado a internet, pues te vas a la página de esa ayuda. ¿Qué podemos hacer acá interesante? Por ejemplo, si se dan cuenta, este señor LEA 12 está en la IP 2. Resulta que yo no lo necesito en la 2, sino que la necesito en la 65. Lo único que hago es tomarlo y arrastrarlo a mi 65 virtual. Y ahí, como se dieron cuenta, cambié ya las IP. Ya no es la 1 y la 2, sino que es la 65 y la 66. Esto es muy útil porque a veces uno hace sesiones en su casa y quedan con IP 1, 2, y cuando llega uno al venue, pues tiene que cambiar las IP. Entonces, pues, la manera más fácil para no tener que ir a todos los amplificadores es jalarlas a donde las necesites. Esa es la manera en que él lo hace. Ahora, vamos a ver primero solucionar conflictos de familia. Esto es cuando uno llama a un amplificador y el amplificador en el preset que yo tengo virtual dice que es un bajo, pero en el amplificador físico dice que es un, no sé, un monitor. Entonces, él antes de dejártelo cargar te va a decir, ojo, usted quiere usar un IP de bajos en un amplificador que tiene un preset de monitor. Entonces, él te va a hacer una advertencia ese amplificador se va a colocar en amarillo y tienes que dar solucionar el conflicto de familia para que te lo solucione. Ahora, solucionar cualquier tipo de conflicto. ¿Qué otro conflicto te puede generar? Un conflicto de IP. Entonces, te puede decir, o de salidas. Te puede decir, hay un preset que quiere cargar, pero la salida o el amplificador. Usted lo puede tener hecho en un LA12, pero resulta que en el venue no hay LA12, sino LA8, entonces le va a decir, ojo, usted tiene un conflicto. Seleccionando que solucione cualquier tipo de conflicto, él automáticamente lo va a solucionar. Listo. Ahora, vamos a preset loader. Entonces, me muevo las ventanitas para poderles explicar. Entonces, ¿qué hace preset loader? Como se dieron cuenta, acá está mi amplificador, ¿cierto? Y si fuera un amplificador real, él me mostraría acá los 10 presets de usuario que tiene, porque estos amplificadores funcionan, todas sus librerías se cargan del preset 11 hacia adelante y el preset del 1 al 10 son presets de usuario para lo que uno quiera cargar. Debajo de la ventana store, si fuera un amplificador real, tendríamos todos los presets que vienen en la librería. Entonces, esto funcionaría si yo quiero cambiar rápidamente estos 10 presets o quiero cambiar todos los presets del amplificador, yo cargaría un archivo, ¿cierto? Que lo tengo, yo ya lo tengo preestablecido. Digamos que voy a cargar estos de cudo, le voy a decir que se abra. Entonces, miren, acá tengo preset de cara, todos los preset de cara y todos los preset de cudo. Lo único que yo haría es jalarlos a este lado. Entonces, y él me los cargaría, obviamente me va a decir, por favor, seleccione una unidad física porque usted tiene una unidad virtual y no me lo permite hacer. ¿Qué más vamos a encontrar en esta ventana? Qué pena que me demore, pero tengo que mover las subventanas. Vamos a encontrar una ventanita que se llama inspeccionar preset, ¿cierto? que si yo me paro en cualquier preset, me va a sacar la información de ese preset. El canal por donde está saliendo, ¿sí? Si está muteado, qué ajustes de ganancia, delay o polaridad tienen y el preset de la familia, ¿sí? Acá nos va a mostrar el tipo de amplificador, la subfamilia. Esto es bien importante que nos va a permitir revisarlo. Si yo le doy show files, pues nos va a mostrar dónde están los archivos que estamos revisando y pues nuevamente como lo hemos hablado, su ayuda. Listo. Este es el custom que nos va a permitir este custom nos va a permitir crear presets que tengamos que hacer que no vengan preestablecidos de fábrica. Entonces, en esta ventana acá vas a encontrar todos los presets de fábrica por hacer un ejercicio rápido vamos a cargar un cara, vamos a cargar un sub, carguemos un 18, 18 a 60 y carguemos un monitor, carguemos un X12. un X12. Entonces, lo que deberíamos hacer ya que tenemos creado nuestros presets o nuestros que vamos a cargar, lo que haríamos es empezar a jalar. Entonces, jalamos el de cara, ¿cierto? Ahí nos va a mostrar la compatibilidad con que amplificadores es compatible. Luego, jalamos el de sub y luego jalamos el del monitor. Entonces, como vieron, yo jalé mis presets como quise y aquí hay algo interesante. Cuando cliqueo en el producto, ¿cierto? Puedo decir en qué canal quiero que entre o salga, perdón, en qué canal quiero que entre. Le voy a decir que este entre por el B y le voy a decir que este entre por el C. acá le voy a escribir un nombre, ¿cierto? Este nombre de acá que estamos viendo es el que va a aparecer en el display del amplificador. Entonces, no sé, vamos a colocar cara más 18 más Tolback más Tolback y en esta parte de acá al final aquí pondríamos ya el nombre. Entonces, podríamos poner 6 caras PA más sub 18 PA más Tolback monitores. Le digo que se salve y él automáticamente me lo está salvando en mi librería. Ok, sí, justo en presente. Entonces, miren, acá, acá como se dan cuenta ya me salvó el preset. Entonces, esto es muy útil pero es de mucho cuidado. Acá le dice a uno, miren, por favor, van a quedar guardados en clase, listo. ¿Qué deben tener en cuenta cuando hagan un preset híbrido o custom? El ruteo de las salidas, ojo, sí, por ejemplo, en este caso las caras son son el PA, entonces tengan en cuenta que su Tolback no vaya a quedar con la misma señal porque van a romper el monitor o viceversa. Eso deben tener mucho cuidado. Vamos a cerrar esta ventana y vamos a ir con cargar bancos de preset. Entonces, permítanme, vuelvo y muevo todo para un lado. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá tenemos unos preset, nos aparecen en este momento acá porque hemos estado trabajando en ellos. Si no aparecieran acá, nos vamos acá a los punticos y nos vamos a nuestra parte de nuestro ordenador donde los tengamos guardados. Entonces, por ejemplo, acá podemos hacer varias cosas. Podemos jalar uno a uno, ¿cierto? Entonces, digamos que quiero revisar el preset, le voy a dar preset inspector y me voy a parar en este. Entonces, miren, me va a mostrar qué tengo por cada una y si tengo alguna modificación. Después de que lo reviso y estoy seguro, pues simplemente le digo, ah, venga, salgo del inspector y le digo, quiero que usted esté acá en el uno. Entonces, este preset me quedó cargado en el uno. O también podría coger todo un banco de presets y cargar. Después de que ya lo he cargado, lo único que le digo acá es que salte el banco de presets. Digamos que vamos a guardarlo como clase 2 y le digo que salve y ahí me dice que ya fue salvado el preset. miren, acá quedó un preset, un banco de presets salvado. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que son archivos solitos, la extensión es LPST y lo que son bancos, pues son LBNK. Eso sería. Listo. Nos vamos a, vamos a mirar estas herramientas rápidamente las que siguen porque como no tenemos una unidad física no las vamos a poder ver muy bien. Entonces, nos vamos a ir al Load Checker. Entonces, el Load Checker es una herramienta que permite probar los amplificadores. Cuando uno selecciona el tipo de amplificador, acá se dan cuenta, entonces, hay varias herramientas, ¿no? Entonces, si yo le, si acá yo seleccionaría el amplificador que quiera y él va a hacer un ruido o va a hacer un sweep en todas sus vías y después de que hace un sweep en las vías nos va a sacar por cada canal una información que nos va a permitir ver si hay algún componente que está variado, algún componente en corto, si hay comunicación del amplificador al recinto. Eso nos permite hacer la herramienta Load Checker. Entonces, es muy, es muy chévere poder uno revisar el equipo antes de empezar sin necesidad de estar yendo a escucharlo. Él hace, él hace el test. Luego, pues, viene para cargar un feedware nuevo, protección reset, es cuando le has dado en la ventana anterior donde estaba el candadito, opciones. Entonces, en este menú de opciones, ¿qué vas a poder ver? El rango de IP de la red LNET, que lo puedes configurar a tu gusto, que escaneé adaptadores de red y de subnet. En este caso, pues, acá lo tengo yo con un P1. La conexión de la LNET, si quieres que sea rápida o lenta, que si quieres, que cuando arranque el programa esté en offline o en online, que si los grupos de muteo, quieres que sean directos o contextuales. generalmente, yo los uso directos. Contextuales que cuando usted le da mute, él le va a decir, seguro que quiere mutear, seguro que quiere hacer tal cosa, entonces, digamos que uno pierde un poco de tiempo ahí, por eso yo lo tengo directo. La temperatura de los cables, si quieres, lo mismo, si que sean metros o en pies y los cables, si quieres que sea en esta normativa o en la AWG, pues, ya depende cada quien. Otras opciones que hay, es como colocar la grilla, que allá atrás vieron la grilla, modo oscuro, que si quiere que el teclado numérico esté activo. Cuando yo, ¿qué hago? Generalmente, yo tengo el computador en el que tengo el LEA Network en una parte, en el FBH y cuando necesito salir a revisar el sistema, lo que hago es que con una aplicación BNC llevo mi iPad y lo que hago es poder controlar. Entonces, cuando tengo activo el teclado, es más fácil porque si necesito hacer alguna modificación de EBS, él me permite que salga mi teclado emergente para poderlo hacer, si no, me saldría el fader y me demoraría bastante en hacer. Optimizar sesión, esto es una función cuando uno está trabajando con otro software de el Acoustic, por ejemplo, ¿cómo está pensado ahora, cómo es el flujo de trabajo en el Acoustic? Uno hace un diseño en el software de diseño que es el Sound Vision, crea todos sus grupos, optimiza filtros y cuando lo guarda lo trae al LA Network. Cuando has hecho alguna modificación acá o necesitas hacer modificaciones porque te cambió la altura en el sitio, cada vez que modifiques lo único que le das a él es que optimice sesión. ¿Listo? Ayudas, configuración del switcher, lo voy a abrir para que lo vean, vamos a ver si nos abre, entonces, acá nos está hablando ya si tuviéramos un LS10, por ejemplo, nos permitiría ya configurarlo acá. Bueno, esto es una herramienta porque cuando, para registrar el LA Network, pero eso es directamente para trabajadores de LA Acoustic. En esta ventana acá, nuevo, cargar, sincronizar personas y grupos, eso también es para una función que va de la mano con el LA Network, salvar, salvar cómo, optimizar sesión que ya se los expliqué y exportar mediciones. Cuando veamos el taller del P1, todas esas mediciones que uno toma, esos switch, uno los puede exportar para, por decir algo, si yo estoy en el venue, pero yo no soy el que seteo el sistema, yo puedo tomar esos switch, guardarlos en una carpeta y enviárselos a otra persona que esté en otro, en la oficina, en otra ciudad, en otro país, él me alinea al equipo y me lo devuelve. Entonces, es como una, una nueva opción que tienen ellos. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Alguno tendrá alguna pregunta de eso para ya empezar para pasar a las ventanas? Vamos a ver, al chat. No, hasta el momento no tenemos preguntas. Continuemos. Listo, perfecto. Entonces, vamos a empezar entonces con la ventana setup. Como les digo, vamos a ver las ventanas rápidamente. Si hay alguna pregunta al finalizar de cada ventana me explican para poder llamar un ejemplo de caso y que lo analicemos. Entonces, lo primero que vamos a encontrar acá es el tipo. Entonces, si yo me selecciono en tipo, lo que nos va a mostrar es qué amplificador es. ¿Cierto? Si me vengo al modo, me va a decir qué modos están activos o no activos. IP, el tipo de IP que tiene. Preset. Entonces, si yo necesitara en los amplificadores cambiar un preset, lo que hago es selecciono el amplificador, me paro en mi ventana emergente de preset y busco el preset que quiera. Vamos a cargar uno de K2, K2 a 70 grados. Luego, voy a encontrar esta ventana que es mi input mode. Entonces, si yo lo despliego, me va a permitir ver los diferentes entradas que tengo en el amplificador. Entonces, si están análogos, me voy a pasar a AES, a digital para que ustedes lo vean. Entonces, automáticamente cambié a AES. Luego, si me paro en esta ventana, voy a encontrar por donde quiero que ese amplificador tome la señal, si por el A, por el B o por todas, tengo diferentes opciones. Luego, me vengo a low put, si, me va a permitir ver el low put. La ruta, acá me está diciendo que todo es por el A. Acá me muestra el patch que tiene el P1. La familia, me muestra que es de una familia de cada dos, la versión de presets o de librerías. Si fuera una unidad verdadera, podría ver en qué P1 está y acá nos muestra el status. Esta sería la ventana de tuning, perdón, de setup. ¿Qué podemos hacer acá? Acá podemos empezar a vincular grupos. Por ejemplo, vamos a vincular estos dos señores. Hay dos maneras de hacerlo. Una manera es clickeas en el más y menos y clickeas el amplificador y ya automáticamente hace parte de él. Voy a apuntar otro amplificador para que vean la otra forma. Entonces, la otra forma es toman y arrastran y automáticamente ya quedaron cargados. Ahora, este grupo como ustedes lo ven es de color negro. Ahora voy a hacer un grupo para el P1. ¿Ves? Y selecciono. Ahora, si yo quisiera crear más grupos para el P1, este podría ser un grupo general. Para enseñarles un pequeño truco, voy a apuntar otro grupo. Digamos que este grupo va a ser el main y simplemente lo que hago es digamos que mi main van a ser los buses 1, 2, 3 y 4. Entonces, en este tengo un control total del P1 pero en este otro solo tengo mi control del main y yo podría hacer cuántos subgrupos necesite para los buses que voy a usar. De igual manera funciona con los amplificadores. Podría crear otro grupo y subdividirlos para poder tener control. Listo. Eso sería la ventana de setup. Como les digo, este grupito de acá, esta locación, luego se las explicaré. Simplemente se las mostré para que la vieran, sepan que existen, pero cuando hagamos la práctica con el P1 vamos a verla más profundamente. ¿Hay alguna pregunta sobre esta ventana para pasar a la ventana de Tuning? Al momento no tenemos ninguna pregunta. Listo. Entonces, vámonos para la ventana de Tuning. Entonces, en esta ventana vamos a mirar primero la parte deslizable, la de abajo y luego les explico todo lo que podemos ir haciendo. Entonces, seleccione un amplificador. Permítanme, yo muevo esto para acá para poderlos ver. Listo. Entonces, ok. Entonces, input. Vamos a ver todos los inputs de los, de lo que tengamos en pantalla. Los mute. Entonces, miren lo que yo les explicaba. Ahí, él los desmuteó todos porque lo tengo directo. Si lo tuviera en contexto, cada vez que yo le diga a él que voy a mutear o a desmutear, me va a preguntar que si lo quiero hacer. También puedo hacerlo solo por canales. Sí, según me convenga o según necesite revisar. Listo. Las ganancias. Me va a permitir ver dónde están todas las ganancias. Los delays, si hay algún delay. polaridades. Acá si la cambio. Pues me la cambia todo el grupo. ¿Cierto? Conture EQ que ya les voy a explicar qué es el Conture EQ. Los recursos. Esto quiere decir lo que hay en cada amplificador. ¿Sí? Cómo estamos. Y el estatus. Listo. Entonces, aquí hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Hay grupos y hay amplificadores. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en el amplificador? En el amplificador puedo manejar una ganancia. Digamos que la podríamos manejar acá. Menos 20. ¿Sí? Solo para que lo vean. Pero esto también lo puedo hacer en el grupo. Esto es de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan si necesitan hacerlo en el grupo o en el amplificador. También puedo modificar un delay. Esos delays los puedo modificar de acuerdo a mi preset. Y luego paso al Conture. ¿Cierto? En este caso no veo nada en el Conture EQ. ¿Por qué? Porque mi Conture EQ me lo va a dar mi grupo. Entonces, en este Conture EQ tengo ganancia, delay, una herramienta de L-Acoustic que a mi gusto es de las mejores. Yo la uso mucho. Que se llama el Array Morphin. ¿Qué le permite hacer uno al Array Morphin? Permite aplanar el equipo a las necesidades del evento. Digamos que tengo mucha suma en Load End entonces voy a decirle que esto se baje 8 dB y lo activo. Entonces, miren como me aplanó el equipo. Obviamente lo estoy exagerando mucho para que ustedes lo puedan ver. Voy a ponerlo un poco más corto para que ustedes vean otra herramienta que también uso mucho. Listo. Entonces, adicional a eso hay otra herramienta que se llama el Zoom Factor. ¿El Zoom Factor qué es? Que la cantidad de cajas que tengas en el arreglo se comporten de una manera u otra. Ahí lo activé y en este momento él me dice que está una relación de uno a uno. Digamos que yo quiero que esas vamos a decir que tengo cuatro cajas se comporten como si no tuviera cuatro sino como que tuviera ocho cajas. Entonces, ven que automáticamente todo Load End subió. Ahora, puede pasar lo contrario que no necesite que sea más sino que sea menos. Entonces, le digo que se venga a 25. Entonces, aplané el equipo. La conjugación de estas dos herramientas es muy buena porque permite aplanar el equipo por ejemplo en el recinto donde yo trabajo en el City Hall tenemos que jugar mucho con esta herramienta y a medida que va entrando la gente irla modificando también de acuerdo de el tipo de género musical que vayamos a tener vamos jugando con esa herramienta. Voy a dejarlos prendidos para que ustedes los puedan ver y luego me voy al ecualizador. Acá tenemos varios filtros ¿sí? Vamos a a manipular algunos para que ustedes lo vean. ¿Sí? Vamos a a exagerarlos un poco solo a manera visual. Es para que ustedes vean qué hace. Ahora, yo puedo hacerlo desde acá o puedo simplemente prenderlo y acá manipularlo, ¿no? Hay algo que tiene muy interesante y es una compensación de aire. Esta compensación de aire lo que nos va a permitir es recuperar el viaje de los highs a mayor distancia, ¿no? Pero hay que tener cuidado con esa herramienta. Es una herramienta bien práctica, pero este señor cuando uno lo trabaja con el P1 tiene una herramienta que se llama el autoclima que nos va a permitir ver la humedad y las condiciones atmosféricas que hay en el recinto y él nos va a sugerir qué tantos cambios debemos hacer o no debemos hacer. ¿Qué otro vamos a encontrar acá? Vamos a empezar a encontrar estas ventanitas de acá, ¿cierto? Miren, yo le doy ahí un bypass y él me muestra en amarillo lo que yo tengo y vuelvo y lo activo. Listo. Eso sería la ventana de tuning en cuanto a los amplificadores. Ahora nos vamos a ir a la ventana de live, pero quiero saber si antes de irme para la ventana de live alguien tiene alguna pregunta. A ver, no tengo preguntas hasta el momento. Bueno, dice aquí, hola, perdón, llegué un poco tarde, quería saber cuál es el software que estás usando. Estamos mal, estamos tarde. LNA Network Manager. Es el LA Network Manager. Listo, me voy a ir para la ventana de live. Entonces, cuando estoy en funciones en vivo, si yo hago lo mismo, si vamos a mirar la ventana emergente, entonces, la entrada, la salida, que tengo abierto o cerrado, la unidad, la temperatura de la unidad. Esto es bien importante porque siempre hay que monitorearlo, nos va a permitir ver si el amplificador está corriendo o no, algún riesgo, si tiene, o si su integridad está comprometida. luego pasamos a los voltajes. Cuando es una unidad física, en esta ventanita nos va a decir sus variaciones de voltaje y siempre, cada 10 segundos, si no estoy mal, él está mostrando el pico más alto y el pico más alto en el que estuvo. siempre vas a estar, siempre te va a estar mostrando, pero esta herramienta solo aplica para LA4X, LA12 y P1. Lastimosamente para las, para las generaciones antiguas, pues, no aplica, pero es una gran herramienta y nuevamente tenemos la ventana de estatus. Entonces, si yo me paro en un amplificador, me va a permitir ver qué está pasando con ese amplificador o si está limitando, ¿cierto? Si yo activo, bueno, acá los desactivos, si yo activo, acá me va a mostrar el nivel de salida, ¿cierto? y el, el gain reduction. Generalmente acá sale la onda, y cada vez que pasamos de esta línea café, él va a empezar a mostrar pequeños picos amarillos, eso te va a permitir indicar, darte cuenta de que tu equipo está limitando. Esto siempre lo hace en los últimos cuatro minutos que han pasado, entonces siempre te permite estar, estar revisando qué está pasando con tus, con tus amplificadores. Adicional a esto, cuando estás con amplificadores, físicos y están recibiendo señal, te permite ver qué tanta señal está entrando o qué tanta señal está saliendo. Si tuviéramos un P1, yo me podría ir a esta ventanita de acá, que es la ventana de RTA, y también tener conectado cuatro micrófonos en diferentes partes del venue y ver qué está pasando con la presión y con la respuesta en frecuencia del equipo. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta para pasar ya al estudio de caso y llamar una sesión de LA Network nueva? No, por el momento no tenemos ninguna pregunta. Listo, permítame, entonces un segundo, voy a cargar la otra sesión. Gracias. ¿Todos están viendo el Sound Vision? Sí. Listo. Este programa es el programa de predicción de L-Acoustic. Acá rápidamente les voy a mostrar, digamos que este es un montaje estándar de nosotros para un evento corporativo. Este modelo es un modelo que vengo trabajando ya hace un año, que es un modelo muy detallado en nuestro auditorio. Como ven, están las puertas, están los paneles de tratamiento acústico. Sí, en la vista superior vemos este es el espacio que hay entre nuestros paneles y nuestra pared real de Scanford. Entonces lo que yo hice acá fue que modelé, trabajé y empecé a hacer mis grupos y hice mi predicción. Entonces acá como se dan cuenta están los diferentes grupos que hice. ¿Cierto? Y yo calculé delays y todo lo hice desde acá. Déjenme, eso les voy a mostrar un poco para que entiendan cómo funciona la herramienta. Entonces, esto es una vista superior. Esta fue mi vista de ajustes de delay. Todo lo que es de color azul se toma como una sola fuente. Lo que está en color crema dice que es donde están alineados y lo que está rojo pues es que está, está, no está o no se escucha como una, como una sola fuente. ¿Listo? Entonces yo hice todo este proceso y luego salvé el archivo y ese archivo lo abrí en mi LN Network Manager y eso fue lo que, eso fue lo que dicen. Entonces nos vamos ahora y les voy a dejar de compartir nuevamente esta pantalla. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quieres preguntar algo sobre el diseño? No ha salido ninguna pregunta hasta el momento. Parece que todos estamos quedando muy, muy, muy claros con la información. Les voy a hacer... Si pueden, si quieren preguntar sin miedo, pregunten. Lo que sea, lo que sea sin, sin ningún problema. Lo que necesiten preguntar. Mientras, si de pronto salga una pregunta voy a hacerles como una descripción rápida del sistema que hay. Hay un sistema LIR de 6 cudos, un frontfield de 6 XPI, un arreglo cardioide de 6 SB28 y tenemos un relevo en 4 cajas de cudo. ¿Listo? Entonces, ese es como nuestro sistema estándar para un corporativo o para un concierto de bajo impacto. Voy a dejarles de compartir esta pantalla un segundo. Ya regreso con ustedes para irnos al Elea Neuro. Sebas, ¿hay preguntas? Sí, señor. Entonces, primera pregunta que nos están poniendo por acá. ¿Cómo hiciste para meter esos materiales en el diseño de... TUN, algo así que se escribe. T-U-N... Si quieres darle una chequeadita en el chat porque el inglés mío no es bueno. toda la configuración en Zoom Vision, todo el setup de los amplificadores aparecen automáticamente en el Elea. Rafael, sí, lo que estoy haciendo es que... Déjenme envuelvo y comparto la pantalla del Elea Neuro. Es la... Es tres preguntas atrás. Cuatro preguntas atrás de esas. Sí, ya, un segundo le respondo... Ay, me pusieron nervioso. Tranquilo, tranquilo. Listo. Entonces, y acá más y... chatear. Listo. Entonces, ¿cómo hiciste para meter esos materiales en el diseño del venue? Esa pregunta es de Sebastián García. Listo. ¿Qué hice yo? Este software, sí, no tiene en cuenta los materiales. ¿Por qué? Porque es un software que está pensado para el... para el... para el Turing. Entonces, si el software tuviera en cuenta el coeficiente de absorción de todos los materiales, tardaría muchísimo, muchísimo en hacer una predicción. Y pues realmente con los afanes de nuestra industria no... no es posible. ¿Sí? Esos software que tienen en cuenta los coeficientes de absorción son usados para otro tipo de aplicaciones. Ahora, ¿qué sí hice? Yo lo que hice fue modelar todo nuestro espacio y lo que hice fue desactivar... Al... ¿Aló? ¿Me están escuchando? Jairo. ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Es que se fue la pantalla. No, no se preocupe. Entonces, lo que hice, lo que hice fue decirle al software que no tuviera en cuenta algunas... algunas cosas. Sí, yo... cuando haga mi predicción lo que hago es desactivar superficies para que él no las tenga en cuenta y no me mapee en esas zonas. La otra pregunta que vi era que si era... ¿Cómo ajustas el tiempo en el Sound Vision? Listo. Ya les voy a mostrar cómo ajusto el tiempo en el Sound Vision. El diseño de este programa cómo funciona. Listo. El software... No, el software no es compatible con AutoCAD, pero sí es compatible con SketchUp, pero para traer al software. O sea, tú puedes diseñar en SketchUp si es más fácil. ¿Qué limitación tiene el Sound Vision o no limitación que no estamos muy familiarizados es que en Sound Vision todo se hace con plano cartesiano y eso no es tan fácil de hacer? mucha gente... Señor. Como sé que estás diciendo que es SketchUp, ¿puede ser qué tipo de extensión de archivo admite el software? Porque si es 3D puede ser hecho en cinema, puede ser dependiendo de la extensión que reciba, la exportación o la importación. Listo. Entonces, cuando estás trabajando en SketchUp debes bajar un plugin de la página de L-Acoustic que se llama 4UPG, si no estoy mal, no recuerdo bien el nombre en este momento, ya lo busco y se los digo. Bajas ese plugin, lo instalas en el SketchUp, diseñas en el SketchUp y luego le dices, te paras en ese plugin y le dices que lo exporte para Sound Vision. En el Sound Vision lo que tienes que hacer es en la ventana de 3D, en la ventana de 3D Room decirle que vas a traer algo para, y tú buscas el nombre con el que lo salvaste y ya lo puedes abrir en el Sound Vision. Ahora, cuando lo abras en Sound Vision tienes que empezar a corregir o empezar a agrupar todos los layers y todas las líneas porque si tú no activas y desactivas algunas cosas, fácilmente si tú montas un sistema y le dices que haga una predicción se va a demorar bastante tiempo pues porque hay muchas cosas en donde él está mirando cómo funciona el equipo, cuál es la predicción del equipo ahí y los impactos que está teniendo el equipo sobre esa superficie. Alguien me preguntaba que cómo sacaba los tiempos de delay en el Sound Vision, ¿cierto? Permítame en un segundo yo abro mi Sound Vision nuevamente y les muestro cómo lo hago en el Sound Vision. Por favor, permítame en un segundo. El señor Grayson, por favor, silenciar su micrófono. Entonces, nos están preguntando por aquí también, cuando se hace la configuración de servicio, el setup de los amplificadores aparece automáticamente en el LA. ¿Cómo es la pregunta, Jairito? Dice, cuando se hace toda la configuración en Sound Vision, todo el setup de los amplificadores aparece automáticamente en el LA. Sí, sí, ya les explico. Vamos a hacerlo acá. Entonces, lo primero que vamos a evacuar es cómo calculé los delays. Entonces, voy a poner una vista superior. Permítame, desmuteo el sistema. Ok, voy a hacerlo con el LR y el delay. Listo. Entonces, esta ventanita de acá, si la están viendo, se llama delay, switch delay mode. Entonces, yo lo, yo lo, lo active, ¿cierto? Esto que ven acá azul es porque tengo apagado, apagado mi, mi front, pero vamos a basarnos solo en el relevo. Entonces, voy a quitarle al delay un momento esto, 7094. Lo voy a colocar en cero. Entonces, ¿qué nos damos cuenta acá? Que están desalineadas las fuentes, ¿cierto? Si yo me paro acá, ¿qué me va a decir? Me va a decir, me va a dar una información del delay L, ¿cierto? sobre el Q2L y me va a decir que hay un delta de 69.52 y de 79.4 con respecto a las cajas del PA. De ahí yo promedio, ¿cierto? y ingreso mi delay. Entonces, ¿vieron cómo cambió? Ahora, para que esto funcione, realmente hay que ser muy exactos en la toma de los puntos de rigging. ¿Sí? Digamos que yo generalmente nunca preajusto en el software. Si lo, si lo miro, si lo muestro para, para darme una idea y tomo notas en mi casa cuando, cuando estoy diseñando, ¿cierto? De, de qué hay, de qué delay puede haber. Ahora, por ejemplo, si estuviéramos en, en un episodio real, yo lo primero que haría es comparar o sacar la, la medida de estas dos cajas más o menos en esta zona. Luego haría lo mismo acá, ¿cierto? Pero, para tener un valor y lo último que haría es tomar acá y estos tres los pondero y lo que saco es un tiempo de tres. Obviamente, ustedes saben que todo hay que caminarlo y nuevamente escuchar. Entonces, esa es la manera en que, en que yo lo calculo. Digamos que, para algunas veces que hemos tenido dificultades en una ciudad o en la otra, de, con esta manera lo podemos hacer. Me mandan las, me dan las medidas o las coordenadas exactas de donde está el equipo y yo les ayudo a solucionar mirando los tiempos de delay y algunas cosas que se pueden mirar. ¿Alguna otra pregunta sobre, ah, bueno, me estaban preguntando lo de los amplificadores. Entonces, cada vez que yo agrego un grupo, ¿cierto? En este caso, miren, agregué el grupo LR y voy a irme a los, voy a abrirles un poco más para que puedan ver. Listo. Entonces, me paré en mi QDOL. ¿Qué información me da? Pues, los grados que tengo, si tengo un motor, las posiciones, pero acá en Electronic Settings me va a permitir ver, ojo, ¿qué amplificador voy a usar? Si un LA12, un LA4X o un LA8. En este caso, es un LA12. ¿Qué es que quiero? Que si quiero conectar uno, dos o tres recintos en ese amplificador. O que si quiero hacer un máximo o un custom. Si yo usara algún tipo de filtro acá, si yo quisiera algún filtro y lo modifico, eso me queda guardado en mi grupo y en mi amplificador. Después de que yo termine todo esto, le digo a él que se salve y le voy a decir que se salve como clase 1 y le voy a decir que se salve en el escritorio. Listo. Voy a dejar de compartir pantalla un segundo. ¿Alguien se puso de chistoso a rayar la pantalla o fuiste tú, Sebas? No, no. Fui yo en la presentación. Fui yo en la presentación. Ah, ok. Listo. Está bien. Jairo, eso es lo que estaba pendiente yo para que si quieres me dejas a mí de Hot y yo estoy pendiente de esto. Vale. ¿Me habilitan la pantalla? Listo. Gracias. Y él ya me voy a compartir. Listo. Voy a llamar la sesión un momento y realmente nos va a aparecer esta misma. Ya la voy a llamar para que ustedes la vean. Entonces, cargar una sesión y entonces escritorio notan ustedes que todo lo que es un archivo de Sound Vision es en color azul. Entonces, vamos a llamarla. Entonces, acá me salvo mi sesión. Cierto. Acá tengo mis grupos y lo que yo hago acá, por ejemplo, si yo me paro en el delay, me va a mostrar las cajas que hay en el delay. Si me paro en los subs, me va a mostrar lo que hace parte de los subs al igual mismo en el delay y el error. Entonces, desde ahí, desde, de esa es la manera en que se hace. Siempre es bueno cada vez que llamen una sesión, revisen que el tipo de amplificador si sea, que todo lo que, lo que ustedes hicieron realmente esté como es. Entonces, este es un ejemplo de un estudio de caso que es bueno hacer. Yo que hice previamente, lo que hice fue acomodar el equipo como está ubicado. Eso me va a permitir tomar decisiones rápidas y saber qué está pasando. Entonces, pues, tengo mi L, mi R, ¿cierto? Mi grupo L, mi grupo R, mi L y R. Tengo un grupo para las cajas top, un grupo para las cajas bottom, mi front field, mi subs, ¿cierto? Y tengo mi delay. Entonces, después de que tengo todo esto, vamos a empezar a mirar las herramientas que hablamos. Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar el grupo L y R. Déjenme, muevo esta ventanita de acá. Entonces, el grupo L y R, lo único que tiene activado es una compensación de aire para que el equipo viaje un poco más atrás. Si yo me paro en este grupo y empiezo por esta ventana, por este clic a mirar, me va a decir que en el grupo del front field hay unos pequeños ajustes quirúrgicos, por decirlo así, que le hicimos de corrección al front field. Todo esto lo hice en Sound Vision. Luego, cuando nos venimos al sub, miren, acá lo muestran azul, está también unos leves ajustes que se le hicieron al sub, luego en el delay unos leves ajustes que se hicieron en el delay. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera ver mis delays, por ejemplo, voy a mirar mis delays acá. Entonces, acá me muestra que en el grupo de atrás hay un delay de 4.16, pero adicional a eso, el grupo tiene un delay de 9 milisegundos que este, este delay que le di al grupo es con el que alineé mi sistema. Entonces, usé un delay para mi grupo, pero adicional a eso, necesitaba un delay para mis subs para poder generar el cart. Entonces, básicamente, acá, miren, tengo el delay del relevo, la ganancia que bajé, ¿sí? Y todo esto lo hice en Subvision, lo que hice fue pararme, mirar qué tanto estaba sumando para que realmente haya ahorita un mal concepto que se está viendo de algunos compañeros que es muy respetable, pero pues es el concepto, creo que es un concepto erróneo, y es que tienen un sistema principal, tienen un sistema de delay y quieren que este sistema suene más duro que el principal, entonces, ojo, siempre que hay un relevo es eso, es relevar la energía del sistema que viene del frente, nunca debe perderse la imagen de que tu sistema viene del frente, nunca el delay debe sonar más duro que el PA, es un concepto que a veces, que a veces confundimos. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguien quiere preguntar algo, ¿quiere preguntar algo? Pregunta si tenemos, entonces, a ver, nos habíamos quedado en el tema de cómo hacer la configuración de Sound Vision para que el setup de los aplicadores aparezca automáticamente en LA. Después dicen, para que todo el sistema se comporte como una fuente, eso creo que hace parte de la misma pregunta, ¿sí? Entonces, vamos a ver, dice, este cálculo del delay es para recinto cerrado y para espacios abiertos, ¿cómo sería en un escenario como el parque Simón Bolívar con Sound Vision? De la misma manera, lo que pasa es que en Sound Vision yo puedo tener en cuenta, digamos, si yo ya he hecho eventos en el Simón Bolívar y voy a decir cosas por decirlas y sé que el factor de humedad es de 14 y la temperatura promedio en la mañana es de 15 o de 20 y en la noche de 14, entonces promedio y en el Sound Vision puedo darle unos parámetros para que él inicie con unos factores de humedad y de temperatura para así mismo tenerlos en cuenta cuando esté sacando los delays. Pero como les digo, mi manera de trabajar, mi manera personal, la de Sebastián Castaño es, yo sí hago la simulación de los delays, tomo notas en mi casa, ¿cierto? Miro qué tan acertado, qué tan descabellado está el software y cuando llego a campo empiezo a revisar, ¿sí? A veces tengo dudas, reviso con lo que el software me dice, pero realmente todo esto son herramientas que permiten que nuestro trabajo sea mejor, que nos pueda ayudar, pero finalmente la herramienta que nos dice la verdad son nuestros oídos y nosotros percibir, escuchar, sentir. Muchas veces, no solo a mí, sino a gente muy influyente en el medio a nivel mundial, hacen unos diseños, se ven espectaculares, pero cuando uno llega no están tan bien porque el punto de rigging no se respetó, porque se cambió el amplificador, hay muchos factores que influyen a que lo que hacemos en un diseño cuando lo llevemos a la vida real cambia. Entonces, cosas que a mí me han pasado, que he tomado medidas o he mandado las medidas y mi rieger no lo colgaron en la medida que les di, sino que por cuestiones del lugar les tocó correrse un metro, 50 centímetros, dos metros, cuando lo subimos no tomamos bien la altura, entonces no quedó a los siete, sino que quedó a seis o quedó a 8.50, todo eso hace que lo que hayas realizado empiece a cambiar. Entonces, adicional a eso, la cantidad de gente también que llegue, no es lo mismo diseñar un espacio para un concierto de música electrónica que para un recital de jazz donde la gente va a estar más tranquila y va a estar sentada. Todo ese tipo de factores influyen en lo que quieras lograr, si es de alto impacto, si no es de alto impacto. ¿Qué quieres hacer que la gente perciba? Yo siempre he dicho que nuestra industria hoy por hoy en cualquiera que sea los campos en el que te desempeñes debe ser parte del artista. vengas con el crew del artista o no vengas con el crew del artista si trabajas con una compañía, debes pensar y asegurarte que todo lo que tú hagas sea para que la gente perciba sensaciones porque esto que nosotros hacemos es de percibir. Entonces, no lo pienses como números y obviamente hay unos números y unas fórmulas para llegar a los resultados, pero lo que tienes que hacer es ser una extensión de ese artista o de ese show para el que estás trabajando. Esa es como mi opinión y es como lo que me he propuesto hacer los últimos cuatro años a ser parte del grupo o del show independientemente de que yo trabaje para una compañía y llegue un artista el que sea a desempeñar el show que vaya a hacer en el auditorio. Sebas, tengo una pregunta con respecto a lo del tema de trabajo en espaldas abiertas. Lo que significa es que los temas de temperatura también influyen mucho. ¿Habría que hacer un análisis o una toma de muestras de temperatura en un promedio de día o un par de días por así decirlo anterior al evento? Si tú tienes los datos y tienes la posibilidad de hacerlo te va a ayudar pero lo mejor es tener algún tipo de herramienta un termómetro un barómetro que ahora son muy baratos los consigues desde 30 mil pesos hay unos de 50 mil pesos que te sirven o hay mucho software y muchas herramientas en las marcas JBL D&D L Acoustic Creo que DB Technologies hay muchos que están implementando ya este tipo de herramientas ¿Por qué? Porque si tú tienes por ejemplo si yo fui tengamos el ejemplo de Simón Bolívar mi promedio fue por la información que yo tenía fue de 14 y entonces revisé en internet ese día cuánto posiblemente iba a estar la temperatura y el ambiente pero llegué al sitio y había un sol precioso y se nubló pues todas mis predicciones y todas mis cosas cambiaron y si yo en el sitio no tengo la herramienta para ayudarme va a ser complejo no quiere decir que si no tienes la herramienta no lo puedas hacer pero va a ser más complejo entonces la herramienta hace un poco más fácil tu trabajo por ejemplo el autoclima de L Acoustic combinado con el P1 cuando tú tienes todos tus grupos y los seleccionas él te dice sube o baja la compensación de aire y él automáticamente en todos los grupos hace esa compensación entonces digamos que L Acoustic está trabajando muy fuerte para que cada vez el trabajo de los ingenieros de sistema sea más fácil entonces más que ser fácil es que sea rápido porque cada vez nuestra industria son menos los tiempos de prueba son menos los tiempos de optimizar entonces ellos lo que están buscando es eso y no solo el Acoustic muchas marcas lo están haciendo entonces entonces si es bueno tomar un tema de muestras en el transcurso de un par de días o lo más fácil sería observar los aplicativos de teléfonos que te muestran el clima de cómo va a estar porque hay algo importante también que tenemos que tener en cuenta es las pruebas se hacen a una hora y el show es a otra eso yo me imagino que tiene una influencia bastante grande en el análisis de toda esta situación porque se hace sin público que no tienes fuentes de absorción las pruebas se hacen en el día y el show es en la noche entonces todo eso tiene una gran influencia sobre el arreglo final ¿no? sí realmente y es un consejo que yo he recibido de mucha gente me pasó con INCUS que digamos que INCUS fue algo para mí profesionalmente que fue de las cosas más bacanas que me han pasado y es el día anterior nosotros teníamos unos premios de novelas teníamos el equipo en una disposición diferente a la que teníamos que tener lista al otro día para INCUS digamos que todo el grupo de trabajo que estuvo conmigo ese día nos pusimos toda la ficha porque realmente pues esto es un trabajo de equipo y si uno no tiene colaboradores que estén en la misma sintonía de uno uno no logra las cosas trabajamos muy fuerte y cuando llegó Greb el ingeniero de INCUS que es un man primero es Calle Cie de L Acoustic sí es una persona reconocida mundialmente en L Acoustic viajó con Rolling Stone ha viajado con una cantidad de gente el man venía muy prevenido porque en Ecuador le habían robado sus cosas cuando él llega al main al venue perdón llega conectamos su consola porque ellos traían sus consolas y antes de él conectar su Slate me dijo estábamos con Marco Pineda me dijo quiero escuchar el sistema como lo tienes antes de conectar mis Slate quiero darme una idea de cómo está él pone un tema desde nuestra mesa camina al sitio y pues estábamos sucios estábamos derechos hablo un par de palabras con Marco y viene y me dice perfecto me dice por favor compárteme tu archivo de tus Slate compárteme lo que lo voy a cargar en mis Slate no le voy a hacer nada al equipo entonces eso para mí fue como uff todavía me acuerdo y para todos los que estábamos ahí fue genial que una persona con tanta experiencia como esta con tanto conocimiento en la marca y hiciera eso entonces se siente uno orgulloso se siente uno contento de que todo el esfuerzo del grupo de trabajo valió la pena entonces ese tipo de cosas son gratificantes para uno no son dinero para uno pero dice uno wow voy por buen camino bueno aquí nos están diciendo bueno el mejor analizador de aspectos son nuestros oídos la mejor latencia no se puede perder la latencia humana es lo que nos están diciendo acá y por último tenemos no sé si es pregunta o es afirmación dice ¿qué sería el P1 y el M1? listo entonces empecemos por el P1 el P1 es un procesador es el procesador de L Acoustic pero uno lo puede usar con la marca que quiera realmente ¿no? hagan de cuenta que es como como un Ley como un XTA ¿sí? pero pues este es de marca L Acoustic es un amplificado es un procesador bastante robusto ¿sí? tiene maneja protocolo ABV de entrada y de salida maneja análogo AES y adicional a eso tiene ocho buses tiene redundancia ¿qué es redundancia? que cada vez que pierdes una comunicación si estás trabajando en ABV pues él automáticamente switchea y queda trabajando en análogo si se va el análogo y switchea queda trabajando en AES y así sucesivamente ellos lo sacaron al mercado hace cuatro años si no estoy mal se ha venido posicionando muy bien pues en todas las compañías de renta que tienen equipos L Acoustic hay algunas compañías que de renta que tienen acá en el país internacionales que siguen usando Lake pero ahora con la integración del APV pues seguramente van a tener que pasarse al 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 P1 yo soy usuario Lake y para mí cambiarme de Lake a P1 fue difícil al principio el primer software que sacaron del P1 no era tan chévere pero con las mejoras y todo lo que le han hecho es un procesador bastante robusto no tiene nada que envidiarle a ningún procesador en este momento en el mercado adicional a eso es muy versátil porque puedes hacer todos estos grupos que les expliqué ecualizadores filtros diferentes y adicional a eso L Acoustic ha sacado la herramienta M1 que para poder trabajar con M1 tienes que tener un P1 pero ojo si ustedes se meten a la página de L Acoustic y descargan el software de L Acoustic hay un estudio de caso de M1 con P1 y les va a permitir que exploren la herramienta virtual el M1 simplemente es una calibración un sistema de calibración que usa L Acoustic con todos los algoritmos de L Acoustic que permite mediante SWIFT alinear el equipo entonces él toma las muestras toma los SWIFT tú los analizas miren cuáles te sirven pasas a una ventana de ecualización tú ecualizas puedes dar delay mirar la suma hacer average mirar la respuesta en frecuencia y después pasas a una ventana que se llama auto align y ahí lo que haces es empezar a alinear entonces alineas tu PA tus subs bueno todas las fuentes sonoras que tengas y la idea esta semana ya no alcanzo pero si la próxima semana la idea es que hagamos la presentación del P1 miremos algunas funcionalidades el P1 con el M1 y ya otro día hacemos un análisis de voy a tratar de conseguirme un Lake para que hagamos un análisis de un Lake y un P1 con Smart para que ustedes miren los filtros y todo lo que hace nos están preguntando que Juan Montoya dice que quería o quiere saber o complementar más sobre el tema del clima ok el tema del clima no es lo mismo el viaje de 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 las frecuencias en climas templados o en climas calientes porque la la presión atmosférica cambia entonces yo te invito a que revises siempre que hay cambios abruptos de temperatura suelen pasar muchas cosas sobre todo con las frecuencias medio altas si los subs generalmente nunca nunca tienen ese problema pero entonces lo que puede pasar es que si tienes condiciones atmosféricas con mucho viento o la temperatura baja demasiado lo que va a pasar es que tus brillos tengan tiendan a caer porque no pueden no 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 tienden cómo viajar ¿entiendes? entonces puede pasar que tú en la mañana haya un buen clima sientas todo el equipo muy presente muy bien ecualizado todo pero en la noche llovió o la temperatura bajó entonces lo que puede pasar es que sientes el sistema sin fuerza casi no lo escuchas o lo escuchas no tan tangiblemente entonces puedes empezar a hacer correcciones en tus matrices siempre ojo siempre conservando la integridad del equipo entonces hay varios artículos voy a tratar de compartir uno en el chat que tenemos de la industria sobre cómo afecta la temperatura a la propagación del sonido para que les quede más claro el tema pero eso sí es bien importante eso hay que tenerlo mucho en cuenta hay muchos sistemas que se comprometen su integridad de los componentes por desconocimiento de los técnicos a veces en que no saben lo que está pasando o por qué les ha cambiado la tonalidad del sistema después de que ustedes lo ajustaron Sebas dice Juan Montoya que quiere hablar un poquitico del tema bien pueda Juan bienvenido expónganos lo que tiene acerca de eso hola buenas tardes a todos bueno mi nombre es Juan Montoya yo trabajo para Andrés Chamorro en la ciudad de Medellín y tuve la experiencia ahorita en marzo ahorita como complementar el tema del clima tuvimos un evento donde hicimos un 360 exactamente el mismo lugar que tiene Sebastián Castaño en la ciudad de Bogotá y el día dos días antes del evento hice un setting con Smart y noté cierta diferencia porque había una temperatura cálida en la ciudad Medellín normalmente está entre los 28 y los 32 grados y reduje ciertas frecuencias exactamente de lo que estaba hablando Sebastián y encontré que especialmente en el Cudo y en las LA8 que se reduce se reduce muy bien las frecuencias altas respecto al clima pero el día del evento tuve una al encontro pues la sorpresa de encontrarme que el aire acondicionado me reduce mucho más y detiene mucho más la dispersión de las frecuencias altas entonces me tocó regresarme prácticamente a niveles a cero del sistema y de las plantas porque la temperatura de los aires acondicionados del Citi era muy fuerte entonces más que de hablar y preguntar sobre el tema era complementarle a Sebastián que he tenido la experiencia de encontrarme con esa dificultad especialmente en el mismo sitio y con una gran diferencia que es la temperatura de Medellín que es de 32 y Bogotá está entre los 16 18 grados si Juan yo estaba contando algo que nos pasó con Felipe una vez allá hicimos por decir algo hicimos fabulosos Kaila que estuvo súper lleno fantástico al otro día dejamos el mismo setting y cuando llegamos era la fiesta del socio era menos gente y pues tenían el aire acondicionado a 10 mil y nosotros lo primero que pensamos fue mierda se nos fue todo el sistema pensamos eso porque estábamos cansados fue lo primero que se nos vino a la cabeza cuando un momento me dijo Felipe venga Sebas pero es que está haciendo mucho frío no será algo con la temperatura como que me hizo dar un salto cuántico y dije oiga sí claro hicimos una compensación de aire y automáticamente recuperamos todo lo que no teníamos entonces el día anterior teníamos 4 mil personas y todo funcionó perfecto sonaba perfecto donde estuvieras y el día de la fiesta del socio eran 1200 personas y en la parte de atrás del FOH no se escuchaba nada entonces la temperatura sí influye e influye drásticamente en lo que hagas con el sistema no sé si alguien tiene alguna otra pregunta bueno muchachos pues buenas tardes este espacio es para todos igual como Sebastián nos está comentando sus experiencias vividas y todo lo demás mucha gente también puede compartir con nosotros sencillamente directamente con nosotros y les abrimos un espacio vale la notación amigos de la industria voy a poner el link directo por telegram para que por ahí nos hablen sigue Sebas por favor me dice Agustín Sebastián saludos ante todo pregunta ¿el sistema puede funcionar sin usar el P1 solo con la configuración directa de los amplificadores? sí de hecho todavía están viendo mi pantalla ¿cierto? de hecho lo que yo hacía anteriormente cuando atendía diferentes artistas nacionales e internacionales todo mi setting del sistema voy a rayar la pantalla para que sepan que soy yo todo mi setting del sistema yo lo hacía con mis grupos ¿cierto? y al ingeniero que llegaba con los grupos yo le daba acceso al ley entonces si a él le parecía que algo no estaba bien él lo podía corregir desde el ley obviamente yo lo asesoraba o estaba ahí pero mi sistema mis tiempos de ley mi ecualización mis niveles todo estaba desde el LEA NEWA eso me permitía a mí tener control siempre sobre el sistema porque así como hay ingenieros que son idóneos y hacen muy bien sus cosas hay otros que no entonces también es muy bueno poder tener una doble seguridad en el sistema yo les doy acceso al LEA que ellos hacen todo lo que quieran hacer en el LEA entre comillas todo lo que quieran hacer porque si me doy cuenta que van a hacer una barbaridad no se los permito y todo lo configuro desde acá tiempos de delay niveles volúmenes sí totalmente totalmente todo lo puedes hacer desde acá quisiera saber si están interesados en que hagamos la próxima semana una presentación del P1 el P1 sí digamos que para la compañía que yo trabajo que es Andrés Chamorro en este momento tengo la posibilidad de tener un P1 en mi casa que estoy perfeccionando algunas técnicas y mirando algunas cosas de conectividad entonces digamos que ese sería más interesante porque si tengo la unidad física y podemos ver todos los cambios y todas las cosas que hace entonces si están interesados me lo dejan saber y nada muchísimas gracias a todos los que se conectaron por el apoyo pues como lo dice Malojo esto es para que todos compartamos nuestras experiencias si alguno quiere compartir pues se contacta con Malojo directamente o con Jairo nada cualquier cosa que necesiten a la hora que necesiten sobre cualquier tema referente al audio con el mayor de los gustos pues muchachos muchas gracias por la compañía ya Sebastián les comentó pues nosotros en Amigos de la Industria no solamente es de audio sino de todo un poco ahorita en la tardecita tres de la tarde tenemos al señor Julián Raigosa con logística para un tour el señor Raigosa es el tour manager de Yatra bueno pues los esperamos por acá en este canal que es abierto para todo mundo para el que quiera hablar para el que quiera oír están aquí a la orden estas redes gracias 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 Gracias.